Hola que tal Hoy 28 de marzo Arrancamos la cosecha Muñeco ahí adelante Arrancamos con la cosecha de maíz Bastante complicado Una tarde de otoño Un sol Un sol Fuertísimo Fumándome un Virginia tranquilo Arrancando la cosecha De este 2012 tranquilo No se esperan buenos rindes Va a ser un año flojito por lo que se está viendo Pero siempre hay que ponerle La mejor onda Siempre hay que ponerle fe y esperanza Que todo va a cambiar Que todo va a ser un mundo más sano Con menos Con menos vicio Un mundo con menos vicio Y apuesto por este 2012 Apuesto porque va a ser un año que va a cambiar nuestras vidas Y hay que renovarse Y hay que seguir Así que arrancamos la cosecha 2012 Desde acá Esta vez desde la camioneta El próximo video de arriba de la cosechadora Arranca la cosecha 2012 En el campo de Coniglo Hermanos Coniglo Hermanos Agro Servicios Para ustedes Dos minutos Dos minutos